¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review, la re-re-review del capítulo 924 de One Piece. La verdad es que es un capítulo que da pie a comerse bastante la cabeza porque viene a ser un poco impredecible, ¿no? Un poco que no se puede saber cuál es el porvenir de la situación ahora de Luffy encarcelado y toda la pesca. Es como, bueno, bueno, ¿qué se viene aquí, Nakamas? O tal vez no. Igual sí que se puede intentar deducir un poco, pero es que, claro, ¿sabéis qué pasa? Que este review de este capítulo podría haber sido lo del miércoles, precisamente, porque el miércoles dije que van a pasar tales cosas y las cosas que decía, pues, han pasado casi a la perfección. Que, de hecho, había algunas personas que decían, claro, después de que salgan los spoilers es muy fácil, ¿no?, hacer una teoría. Pero es que lo subí un día antes de que se publicase los spoilers, carajo. Y, bueno, hoy voy a hablar bastante de temas que dije ya en ese vídeo de este miércoles pasado. Así que, si no lo habéis visto, Nakamas, os recomiendo que lo veáis ahora al principio, antes de ver este vídeo. O, si no, al final, pero mejor al principio, para que entendáis un poco de qué cosillas quiero hablar. Lo tendréis tanto ahora, debajo en la descripción, o si no, ahí, ahí. Es que no me acostumbro, suelo hacer ahí, pero es ahí, al final del vídeo, por ahí más o menos, lo tendréis. Y ahora, Nakamas, empezamos a hablar del capítulo que hay cosas que comentar. De las primeras cosas que comentaba en esa teoría del miércoles pasado, era que Luffy, tras una pelea sin esperanza como la que vimos, en la que Kaido sufrió una... O sea, Kaido le metió una hostia terrible que sufrió el pobre Luffy, se iba a dar como una similitud con el arco de Whole Cake, en la que también tuvo una pelea sin esperanza de ganar contra casi toda la familia de Big Mom, y después de eso, acabaría preso. Y efectivamente, así ha sido, han acabado presos, y no precisamente solito, por eso he dicho, han acabado presos. Pero en este tema, entraremos cuando corresponda. Trataremos de ir un poco, pues como de costumbre, en orden respecto a sucesos del capítulo. Lo primero, así, más destacable del capítulo, es un poco lo que también comenté en la teoría del miércoles, y es que Law, mediante un Room y un Shambles, intentaría salvar a Luffy para llevárselo, pues, sano y salvo junto a los demás. Pero que aparecería alguien, llamado Basil Hawkins, que impediría, mediante un ataque, pues, que Law no pudiese hacer esto. Y así ha sido, lo que no se esperaba nadie, obviamente, es que fuese con clavos de Kairoseki, que, por cierto, aquí Hawkins nos revela que el Kairoseki es originario, es endémico de Wano, viene directamente de Wano, y por eso, ellos, los labradores, digamos, de Kairoseki, son los que son capaces de hacerlo tan pequeñito y tan a la perfección. Con lo que aquí, parece un detalle tonto, pero ya son dos los materiales indestructibles que conocemos que provienen de Wano. El Kairoseki y los Poneglyphs. Yo voy a decir los Road Poneglyphs, pero no, todos, todos los Poneglyphs. Y, personalmente, destacaría esto, no voy a ponerme ahora a aterrizar con esto, pero sí que creo que no es una tontería. Yo creo que algún secreto hay por ahí para que estas dos cosas tan, los materiales más resistentes realmente, de todo el mundo de One Piece, vengan casualmente del mismo sitio de Wano. Algo hay por ahí, Nakamas. Algo también que yo creo que nos ha dejado a todos muy sorprendidos y que desconocíamos que esto se podía hacer, es que Luffy, estando totalmente inconsciente, que no se enteraba de nada, pues porque eso, estaba KO, ha sido capaz de hacer un Haki el Rey a pesar de estar desmayado. Y, como se nos ha confirmado, mediante tanto Shutenmaru, que más adelante descubriremos quién es efectivamente, y mediante Kaido, ambos confirman también que Oden y Keith, Eustace Keith, tienen también el Haki del Rey, con lo que vamos encontrando muchos personajes con el Haki del Rey. Y una frase que me ha gustado mucho de Kaido es que, refiriéndose a los poseedores, a los usuarios del Haki del Rey, decía como que ya había demasiados reyes, como demasiados conquistadores como para meter aún más, ¿sabéis? O sea, sí, era como un poco... Vemos que a Kaido le gusta dejar claro su estatus y que no es tan fácil llegar ahí, porque cuando pasó con Keith, que le vimos por primera vez en la mierda y encarcelado, Kaido dijo, ahora puedes regresarte al paraíso y decir que lo que estabais haciendo era un juego de niños. Luego a Luffy le dice, ¿qué clase de rey te querías convertir? Y ahora en este capítulo dice eso, que hay demasiados conquistadores ya, que no sé qué, que estos sobran, vamos. O sea, que Kaido, por lo visto, se toma muy en serio esto de la jerarquía. Esto que ha venido por parte de Luffy, de ser capaz de hacer el Haki del Rey de forma inconsciente, sinceramente creo que no tiene mucho misterio. No creo que vaya a ser algo como un nuevo poder o una mejora en el Haki del Rey. No creo que sea nada de eso, sino simplemente como una forma de querer demostrar su voluntad de hierro. La gran voluntad que sabemos que Luffy tiene, que incluso estando inconsciente, esa voluntad sigue ahí saliendo adelante y sigue desmayando gente con el Haki del Rey. Resumiendo que incluso inconsciente, Luffy tiene esa voluntad, ese poder sentimental del alma, digamos, que hace falta para ser el rey de los piratas. Solo le falta la fuerza. Si seguimos leyendo un poco el capítulo, vemos que finalmente sabemos lo que ha pasado con la alianza y obviamente, lógicamente, se iban a salvar. La pregunta era cómo se iban a salvar y vemos que Oda ha recurrido a un método muy simple y es Shinobu, la mujer bastante anciana ninja, que nos explica que tiene pues un Jutsu de pudrir. Que bueno, que este Jutsu, lo más normal es que se atribuya realmente a una Akuma no Mi, pero sabemos que la gente de Wano pues desconoce el tema de qué son las Akuma no Mi y supongo que ahí lo hilarán pues a los Jutsus, a la magia y a cosas raras. Pero vamos, que para mí tiene toda la pinta de ser la Akuma no Mi de podrir. Un poder, por cierto, pues bastante tenebroso, como el de Shu, el marine que le rompió una espada a Zoro al salir de Niosloby, que podía agarrar cosas y oxidarlas. O sea, son poderes que están muy infravalorados, pero que realmente, o sea, pensad, o sea, que a ti te agarra y te oxida, que le empezó a pasar eso a Zoro. O esta mujer ahora te toca y te pudre, tío, es que te manda a la mierda. Ya terminando con las cosillas sueltas y pasando ya dentro de poco a lo gordo, lo último así que comentar suelto sería también Shutenmaru, que ya está casi, bueno, pues al 99,5% confirmado de que como todo el mundo, todos los youtubers y todo el mundo decía, efectivamente, Shutenmaru es Asura Douji. Y bueno, es que se ha visto bastante claro porque nos ponen aquí una imagen de Shutenmaru de repente y alguien gritando, ¡Ashura Douji! Es como, oh, espera, déjame pensar, déjame pensar que Ile yo cosas, no vaya a ser aquí que sea, que Shutenmaru sea Im. Mentía al decir las cosas sueltas porque todavía nos encontramos con Tama, esa chavala, pues que sabíamos que estaba derrotada, pero no sabíamos dónde estaba, como sí que estaba la entrada del bosque y tal, pero era como, ¿qué pasará? ¿Quién la rescatará? ¿Un malo o un bueno? Y finalmente vemos que es Inuarashi, como comentó Sasguer en el directo que hicimos en casa de Ronin, para el canal de The Royale o para el mío, no me acuerdo ahora, que bueno, que comentaba que podía ser Inuarashi que estaba como en una especie de isla el que encontrase a Tama y se la llevase pues para cuidarla y ayudar a mejorarla y tal, y efectivamente así ha sido con lo que podemos deducir que Tama volverá tarde o temprano con la alianza. Y algo muy importante para el futuro de Zoro, ojo, sabemos gracias a Kinemon que por lo menos dos islas hay en Wano, segurísimo, porque para ir a lo del Festival Dragón, para ir a Capital Flower, donde se va a estar, donde va a estar Festival Dragón, no, Festival del Fuego, perdón, donde va a estar todo, pues que hay que cruzar mediante una embarcación pues para ir a la isla de enfrente que sigue siendo Wano, entonces mínimo dos islas hay y seguro que hay más. Vale, ¿qué pasa con Zoro? Bueno, le hemos visto en este capítulo pues cuando recibe la noticia de que Luffy ha sido encarceado pues que se sorprende porque estaba comiendo sushi y lo escupe y realmente todo eso son puñeteras mierdas básicamente para distraernos de lo que realmente era importante en esa imagen y es que Zoro estaba en un barco, estaba en un barco cruzando un río, el mar o lo que sea, pero estaba yendo a algún lado y lo más seguro es que no esté acercándose a donde sus nakamas, sino que precisamente todo lo contrario, se esté alejando y vaya a desembarcar en otra isla ajena a la de la alianza. Que bueno, que a saber qué pasa ahí, pues bueno, ahí puede encontrarse con Quina si hace falta, que va, es broma, con Quina no, se está muerta. Pero vamos, que Zoro la puede liar preciosamente y sin ningún problema, no voy a ponerme ahora aquí a pensar cosas porque tampoco quiero extenderme, pero que la va a liar gorda, eso ya es casi un hecho. Y se acerca lo que para mí personalmente es lo más interesante del capítulo y es cuando pasa un día y vemos como el Luffy está entrando en el castillo, pues vendado y todo, de la semejante sarta de hostias que se ha comido de Kaido, obviamente. Y como he dicho al principio de la review, vemos que no está solo, está efectivamente con quien, como también comento en la teoría, se encontraría, con Eustace Kidd, compañero de Zelda. Por cierto, me ha gustado mucho el detalle de que tienen una orden de que a Kidd no le den el pescado envenenado, por cierto, le dan de comer pescado envenenado y el tío no muere, no sé si será también inmune al veneno como Luffy o qué, pero bueno, no muere y que se la den sin espinas. Y bueno, pues le han dado uno con espinas, ¿no? Pues por un despisto o lo que sea y mientras están preguntando qué, por qué, o sea, por qué sin espinas, y de repente ¡plah! Se le clava, porque claro, coge Kidd, se come esa mierda de pescado envenenado y ¡pah! escupe con la boca la espina y se le clava, ahí ¡clah! y muere, y muere, y muere, y muere. Y ahí pues se da por explicado, obviamente, por qué hay que darle sin espinas el pescado. Y después de eso, pues bueno, tiran a Luffy ahí adentro, digamos, y ya vemos que están los dos juntitos, no se sabe exactamente si separados por una pared o no, la cosa es que están ahí al lado y Nakamas eso, obviamente, casualidad, no es. Eso está pensadísimo y de ahí van a hacer una alianza. Algo que me ha sorprendido mucho ver en este capítulo y es algo que casualmente también, lo siento por ser pesado con el vídeo que subí el miércoles, pero es que demasiadas cosas acertadas, entonces pues hay que comentarlas. Comenté que a base de una vez encerrado, porque supuse que lo encerrarían y tal, y una vez encerrado, que pasaría días siendo torturado, lo único, yo dije con el fin de sacar información sobre el Roadpunner Live de Big Mom, sobre Big Mom en general o lo que sea, y realmente no es por eso, sino para que le den tantas hostias que pierda la voluntad y decida ser un subordinado de Kaido. La cosa es que yo mencioné que también sería torturado con el fin de forzar algo así como un power up en el haki de armadura. Por el tema de la flor del haki, los que no estéis muy enteros de qué es, pues precisamente en el vídeo con el que llevo un año entero dándose el coñazo está explicado, es un poco pues como en situaciones críticas surge esto de la flor del haki, y una situación más crítica que una tortura no creo que haya, así que Luffy mejorará inconscientemente, prácticamente por supervivencia, como comenté en ese vídeo, que prácticamente por supervivencia mejorará su haki de armadura, aumentando así, pues eso, pues su nivel base, digamos, de haki de armadura, y acercarse un poquito más a Kaido, pero todavía quedan muchos power ups para que Luffy consiga pues hacerle cosquillas, al menos a Kaido. Aquí iría pues terminando un poco el vídeo, siento ser tan pesado y tan spameador con el vídeo del miércoles, pero repito que si no lo habéis visto, echadle un ojo porque comento todo lo que pasa casi en este capítulo sin haberlo visto y cosas que pueden pasar después, y estoy bastante seguro de que por lo menos la mitad de las cosas que digo que vienen después, pueden ser sin el más mínimo problema. Entonces, pues si queréis echarle un ojo a Nakamas, tanto al final del vídeo como aquí en la descripción, lo tendréis. Y nada más Nakamas, hasta aquí ha llegado este review, espero que os haya gustado, y si es así, ya sabéis Nakamas, como siempre os pido regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis, que como siempre digo, no sé a qué estáis esperando Nakamas. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!